Música Ya le falta ahora y me utilizaron a centrar el leite. Una centrar, por tu madre. Colaron las tuberías de presión y la estación formadora de tensión. ¿Pensación? ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuántas rocas les importa para colar Nueva York? Una, pero en todo lo alto. Entregan los ejercicios, camarada. Es la hora. Firmad con el apellido auténtico y tres nombres supuestos. El camarada delegado del sector suroeste se retrasa. Mientras llega, y por ser hoy el fin de curso de esta escuela de comunismo, creo que lo más indicado es que os hable una vez más del gran Lenín. Abuelo de la Revolución, padre de la Revolución, Lenín se llamaba Vladimir Ilyssulianó. Nació en 1870 y decidió morirse en 1924 porque así lo exigía la causa del proletariado. Él, y sólo él, fue el creador de nuestra revolución. Perseguido por el régimen capitalista y burgués, logró escapar del destierro al que le condenó el degenerado Carl Nicolás. Vladimiro Ilyssulianó no sólo fue el mejor discípulo de Marx, sino que durante el destierro y en sus cortos ratos de ocio, con otros sabios rusos, inventó el submarino y el suero antidistérico, inventos todos rusos, aunque el régimen burgués para ganar adeptos los atribuye a sus pobres y estúpidos asalariados privados todavía de libertad. He prohibido varias veces, camarada Demetrio, que te metas los dedos en la boca mientras yo hablo. Perdona, camarada, ha sido un descuido. ¡Basta! Te agradeceré que no vuelva a suceder. Bueno, tú ya has vuelto. Hola. Hoy has venido un poco tarde. Es que no hemos podido venir antes. ¿Dormiste mal anoche? Yo nunca duermo mal, camarada Tatiana. Tú te lo pierdes, camarada. Por eso debéis seguir el camino abierto por Lenín. Su ejemplo os guiará. Imitadle. El camarada delegado del sector suroeste y su camarada novia. ¡En pie! Tengo noticias que comunicaros, pero antes vamos a echar fuera eso de la clausura del curso. ¿Están todos los alumnos? Sí, camarada delegado del sector suroeste. Para ti, camarada solamente. Tengo una bomba que anunciar. Vuestra conducta y aprovechamiento han sido tan ejemplares que es un placer ver lo bien que vais a volar en cuanto haga falta todo lo que se os ponga por delante. Pues yo digo que tú es miñón. Desgraciadamente, la teoría requiere práctica. Y el partido ha decidido que como fin de curso, tres de vosotros vayáis en viaje de práctica a España. Aquí no hay favoritismo. Irán los tres mejores, los que más sepan. Pensad bien la respuesta, porque de ello depende el honor de ir a volar cosas a España y torpedear el turismo. No podemos permitir la afluencia a ese país de extranjeros con fines pacíficos. Gracias.